8 a tu yehualco, de Santa Cecilia a La Cebada. En cada pueblo, barrio y colonia de Xochimilco hoy decimos basta. Otra vez. Así con esa actitud que tienes. ¿Dónde lo primió? De corrido. Sí, de corrido, vas. Este, espérame, espérame. Se va a editar, supongo, ¿no? ¡Ah! Ay, a ver, este... De tu yehualco... No, otra vez. Un, dos, tres... De tu yehualco al barrio 18, de Santa Cecilia a La Cebada. En cada pue...